Bueno, por ahí ha salido la ex de Mauricio Díez Canseco a decir, parece en un audio muy molesta, muy fastidiada por la decepción grande que al parecer o por los problemas que ha tenido con Mauricio Díez Canseco, a involucrar a personas muy queridas por mí, lo cual ya es suficiente aclarar, porque hay personas que se mantienen fuera de la índole de mí, de la farándula y de los focos y de los flashes. Así que empecemos, porque para algunos es novedad que Mauricio Díez Canseco me haya regalado un anillo de brillantes, de brillantes es mucho decir, un brillante. Y eso lo hizo públicamente aquí y en este programa, así que por favor vamos a recordarle, vamos a refrescarle la memoria a todos los que se olvidaron. Este anillo que recibí el lunes, perdón, el martes, primero que debutamos en esta nueva temporada. Miren esto, con este texto, acompañado de este texto y de unas flores, dice, no busques más, yo soy tu cholo power, déjame conquistarte con admiración, déjame conquistarte con admiración, Mauricio Díez Canseco. Yo creo que esta chiquita, la ex novia de Mauricio Díez Canseco, confundió eso, porque dice que lo vio en Miami, eso le causó un cólico horroroso, le dio pataleta y todo. Confundió eso, confundió eso, con que él me estaba, Mauricio Díez Canseco, afanando de verdad. Y en el supuesto de que así lo hubiera sido, a mí nadie me conquista, ni con anillos, ni con billeteras gordas, ni con carros preciosos. Eso, es algo que a mí, sinceramente, no me interesa. Pero vayamos lo que dijo, esta chiquita Leslie, en un audio que difundió otro programa en la mañana. Termina con ese hombre porque te está c***ando, te está humillando, no ves las payasadas que hace. Le digo, pero Mariela, pero tú eres amigo de él, yo no soy amigo de él, te equivocas. Mi hermana dice que a Mauricio le regaló un anillo a Magali, dice que Magali lo ha votado, se lo ha regalado la empleada. Ella me ha contado de Magali, me ha dicho, ¿tú crees que mi hermana le va a abrir las piernas a Mauricio? ¿Tú sabes con quién te has metido? Qué feas palabras, que de verdad, yo lo que lamento es que esta chiquita haya involucrado a una persona que no conoce, que solo la vio una vez, y luego diré por qué. Pero que, eso lo vio todo el Perú. Todo el Perú, yo no hablo con mi hermana sobre cosas específicas de mi programa. Este anillo lo tengo acá, no se lo he regalado a nadie, y lo guardo como tantísimos otros regalos. Me hace la gente el espectáculo y mis fans. Así que esto está bien guardado, no sé ni el valor que tendrá, no sé si es una baratija, no sé si realmente es un anillo de verdad. Pero además, no me lo pongo ni me lo pondré, porque hay otro regalo que ya alguien me hizo antes que eso, que tampoco me lo pongo, porque es alguien de la farándula. Ahora, escuchemos lo que Mauricio dijo sobre este y otros regalos que hizo. Yo le regalé un anillo de brillantes a Magali, a la señora Magali, pero de alguna manera como gratitud, porque de alguna manera, y reconocimiento, ¿no? Pero también lo mismo hice con Gisela Valcarce. Pero no era con ese objetivo, ¿no? No, lo que pasa es que se hizo público, ¿no? Aparte que yo sabía que Magali Medina nunca había recibido en su vida un anillo de brillantes. Y de la misma manera, un par de zapatos a Gisela Valcarce, que le encantó. Que había estado con él, pues a mí que viene. No, Gisela Valcarce le encantó un par de zapatos que le encantaba. Y le mandé un par de zapatos a... A Gisela. Como una corbata Jaime Bailey, pero eso no hace que yo sea amigo. Es un regalito. Como un detalle. Es cierto, yo lo tomo como detalles. Y yo, antes sí, alguien me regaló un anillo de compromiso. Y fue Diamante Perú que me regaló un anillo muy bonito. Hace varios años atrás que también lo tengo guardado. Y aprecio todos los regalos que me hacen. Y ahí estarán. Pero, ciertamente, pues como se le ocurre a alguien que alguien me va a conquistar por un anillo de brillantes. Por favor. Ahora, hay otra cosa que esta chiquita ha dicho. Y que yo lo voy a aclarar solo por la limpieza de mi programa y la credibilidad que el público de verdad nos dispensa. Hermana de Magali me pidió que termine con Mauricio, fue lo que dijo. Ahora, mi hermana trabaja en Miami en Bienes Raíces. Y acá alguien, una persona, le recomendó a mi hermana porque él estaba buscando, Mauricio Descanseco, casas o oficinas, no sé, en Miami. Y mi hermana, como a cualquier peruano que va, llámese Mauricio Descanseco o perico de los palotes, los atiende, los lleva a conocer edificios y los pasea porque esa es su chamba. Ella es una gente de bienes raíces allá. Eso no significa que tenga amistad con nadie. Y un día, Mauricio Descanseco fue a visitar esos lugares con esta niña. Nada más. No hay tal amistad como para que mi hermana le pueda contar a esta chiquita desconocida por ella cosas. Mi hermana es una señora. Ahora, es una mujer muy centrada y los que la conocen saben que así lo es. Y jamás se involucraría personalmente con gente que ella precisamente no le cae bien. Ahora, miren lo que dijo después, un poco más, se me tira al piso y se pone a llorar y me tira la alfombra roja. Hola, ¿qué tal? Escúchame, un favor bien grande. Antes de que me hagas preguntas, por favor, me quiero dirigir a Magali y a su hermana. Quiero rectificarme, quiero decir que todo lo hice en un momento de desesperación. No fue mi intención lastimarla. No quiero pedirte disculpas, Magali, a ti y a tu hermana. Simplemente quiero pedirte perdón porque me siento muy arrepentida por todas las cosas que hablé. Y espero que me perdones, ¿no? Es lo único que te pido de corazón, perdóname de verdad. Entienden, me estaba tan desesperada y he hablado tantas cosas. ¿Te das cuenta, Leslie, que todos estos comentarios han originado, pues, de que crees malestar a mucha gente que de repente no tenía nada que ver en este asunto? Sí, claro que sí. Como te digo, lo único que quiero es, me siento tan mal, pedirle perdón a las dos. Lo que tú has dicho acerca de la hermana de Magali, ¿es cierto? ¿Todo es cierto? Todos los que han conversado, ¿es cierto? ¿O no se dio nunca esa conversación? No, nunca se dio esa conversación y verdaderamente yo la he visto una sola vez en mi vida y yo creo que he abusado de su confianza. Por eso es que le estoy pidiendo perdón, no disculpas, ¿no? Espero que por favor me entienda en ese momento de rabia, de cólera que he tenido. ¿Tú lo inventaste en un momento de desesperación? De cólera, de desesperada, ¿no? Solo le pido por favor a Magali que me pueda perdonar, que de verdad no ha sido mi intención causarte esa molestia, ¿no? De meterme con tu familia. Sobre lo que dijo Mauricio, comentó él de que pues tú por todos estos problemas consumías algún tipo de pastillas para poder dormir, para poder estar bien de la cabeza, como él lo menciona, literalmente. Sí, soy en tratamiento por la misma depresión y todo, pero bueno, ya ha sido como te digo, en un momento de cólera, de rabia por haber visto el video y ya no quiero hablar más del tema, de verdad, se los pido. Ahorita soy con, de verdad, tan mal me siento por haber hablado por lo de la hermana de Magali, ¿no? Que por favor, de verdad, mil veces perdón, si la tuviera enfrente no sabes lo mal que me siento. La próxima vez me voy a tragar mis palabras, así que Magali, de verdad, perdóname. Qué bueno que te traes tus palabras, porque para hablar de mi hermana tienes que tragarte tus palabras y morderte la lengua, porque ella no está hablando ni de Anabel Torre, ni de Lacey Suárez, ni de nadie que pertenezca a la farándula. Hay que saber diferenciar eso, ahora si tanta angúrrete de este anillo, yo mañana te lo mando para que te lo quedes. Yo no lo necesito. Vámonos a un corte y volvemos. Gracias.